Masiva fue la participación de propios y visitantes en las distintas celebraciones, ceremonias y desfiles que se conmemoran en Semana Santa, actividades en las que siempre se contó con la presencia de las autoridades civiles, militares e instituciones como los bomberos, la defensa civil, los scouts y el hospital. El balance en esta Semana Santa fue de una atención por el servicio de urgencias de 107 pacientes, en total la mayoría, 86 pacientes, fueron por causas de enfermedad general, tuvimos algunos pacientes con heridas y accidentes en sus casas, al menos 10 pacientes, hubo dos accidentes de tránsito, tuvimos además un herido por arma blanca, también tuvimos una muerte por causa natural, tuvimos además una muerte por una riña en una de las veredas, fue una muerte ocasionada por arma blanca. Toda la información correspondiente y pertinente en cuanto al tema de movilidad y de seguridad en el municipio durante la Semana Mayor, hubo un muy buen comportamiento por parte de todos los ciudadanos, tanto de las personas de acá de Urrao como de los visitantes, los índices de accidentalidad fueron muy bajos, generalmente pues los accidentes que se presentaron fueron caídas de ocupante. Una semana muy tranquila, relativamente un comportamiento de los ciudadanos muy, muy bueno, excelente podríamos decir, no se presentaron novedades como en algunas ocasiones que no habían presentado un homicidio, cierto, en esta ocasión los índices delincuenciales bajaron totalmente. Urrao se ha vuelto uno de los lugares preferidos para los turistas y propios que se encuentran lejos de nuestro municipio, y aprovechan esta temporada para visitarnos, algunos con el propósito de descansar, otros de vivir de manera presencial los actos litúrgicos de la Semana Mayor. El movimiento de usuarios este año fue aproximadamente 4.900 personas, hubo un incremento con relación a años anteriores, este año debido a las condiciones del pueblo que es más turístico hasta llegando más gente. La afluencia de visitantes fue importante. Se estima que a través del servicio público de pasajeros intermunicipal y quienes llegaron en medios particulares, se pudieron haber movilizado al menos 4.000 personas.